Donde están las plantas de la cementera y mucha afición de la máquina. ¡Vámonos! ¡Arranca el partido! ¡Arranca este juego de la jornada número 11 del fútbol mexicano! No había y aparentemente a la vista estaba bien, pero era justamente este mismo factor tenía. ¡Atención mano a mano a la primera batida! ¡Y punto! ¡Atajadón de Gudiño! ¿Cómo va a pasar? Son bien fiesteros en Guadalajara, Chapis. En la Chiva. Te cuento después de esta. Ahora vamos contigo, vamos a ver al cuate. ¡Golaza! ¡Gol! ¡Y de qué manufactura! ¡Juante Sepúlveda! Llegaste para marcar diferencia, para darle algo. Pudo haber abandonado la línea de meta. De acuerdo, pero no, ya nos dimos cuenta que no. La toma Charly. Buena pelota. Sepúlveda. Este balón al área, jugador al césped. Por ahí Escobar le cae a Mosey. ¡Moisés! ¡Moisés recorta! ¡Vació! El impacto era claro. Está ahí sobre Jair Cortés y la pierde. Y arranca con ella el jefe. Viene manejándolo desde atrás. Viene Moisés. Sigue Vieira. Tiene al Brujo. Tiene al Brujo. Da para el Brujo. El Brujo le puede pegar. El Brujo la tiene. El Brujo la tiene. Tiro cerca la bala. El máximo notador. Prepara, punta, tiro. ¡Tol! ¡Lleve Caxa! ¡Cabral! ¡Cabral! ¡Cabral con potencia! Hace por ahí el puente trágico y todo. Pero llega y... Con la presión de Kevin Castaño. Y ahí está la mano enorme, clarísima que protestó. Ahí llega. Ya la bien. Y ahí está la mano. Ya la bien. ¡Penalte! ¡Penalte! Que para Sepúlveda. Prepara, apunta, fire. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y la máquina! ¡Al rinconcito, papá! ¡Un cobro extraordinario! Haciendo movimiento de cintura del cuate Sepúlveda. Engañando al arquero Gudiño. Y metiéndola abajo. ¡El gol! Lo vemos ahí a Sepúlveda. Y a los grandotes tratando de hacer daño. Cabezazo en primer cabezazo que está haciendo daño. Y arranca a toda velocidad. Hay tiempo, hay espacio. Sigue con ella. Manejando la Huesca. Sigue Huescas. Huescas a velocidad. Huesca mete primero. Segunda. ¡Mátalo! 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 Sepúlveda, Sepúlveda, Sepúlveda. Llega el cuate y solo la toca. Exacto. El cantante Guerrero se dirigió al héroe de la noche para mostrarle el cartón preventivo. Por haberse quitado la camiseta. Faltas incorrecciones. Silbatazo del árbitro central. El cantante Fernando Guerrero. Señoras y señores, la máquina. ¡Mátalo!